Buenas tardes. Vamos a empezar con, como pueden ver en el primer slide, estudio de caso de Ojo al Voto en Costa Rica. Ojo al Voto, un proyecto que realizamos y está en progreso todavía. Un proyecto que empezamos a realizar en el 2013 para monitorear elecciones presidenciales para el 2014. Entonces, venimos a presentarles un poco, cuál es el rol que tomó Drupal, para qué nos puede servir en este caso. Vamos a hablar mucho de lo que puede funcionar Drupal para organizaciones pequeñas. Y para organizaciones que tienen mucha variedad de personas trabajando en el equipo. Y cómo lograr el mayor impacto posible con presupuesto súper reducido. Y con unos objetivos claros. Muy importantes. Yo soy Alberto Rojas, cofundador de la empresa Estudio Manatí. Me pueden buscar en Twitter, como Beto Varg. También estamos en Twitter, como arroba Estudio Manatí. Ahí está nuestro sitio web. Si lo quieren revisar. Y aquí les hago una pequeña publicidad. Por si están interesados, el próximo 29 del 31 de julio vamos a tener Drupal Camp Costa Rica 2015. Sumamente invitados. Si quieren subir a Costa Rica. Totalmente invitados. Vamos a tener excelentes speakers. 300, 400 personas. Va a ser un evento súper. Ok. ¿Qué es Manatí? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros somos una agencia web. Y estamos especializados en hacer proyectos full stack. Desde infraestructura, arquitectura de la información, diseño, UX, desarrollo y puesta en marcha. Y tenemos un equipo de gente muy talentosa. Y además, que es lo más importante. Somos un montón de Drupal Nerds. Y nos encanta lo que hacemos. Eso es algo muy importante que nos encanta. ¿Qué es lo que hacemos? Y por eso intentamos hacer que todos los proyectos que nosotros realizamos, nos encanten también. Si no, no tendría mucha razón de ser. Tener una empresa que es algo en Costa Rica difícil. Tener un emprendimiento. Entonces queremos aprovechar y disfrutar y poder contribuir nosotros a los proyectos. No solamente recibir y hacer. Sino también buscamos crear crecimiento con nuestros proyectos y crecimiento de nosotros mismos. Somos un grupo de 11. 11 personas talentosas. Muy interesantes. Algunos están aquí en el con. Nosotros pensamos en que la ubicuidad de la web. La web está en todos lados. La ubicuidad de la web puede hacer cambios. Puede hacer cambios muy grandes. No solamente mostrar contenido. Ser bonitas. Las páginas. Sino que podemos hacer cosas que de verdad tengan impacto. Y cambien cosas. El caso de Costa Rica. Costa Rica es un país muy pequeño. Y es un país extraño. Hemos tenido hasta el año 2014. 28 años de bipartidismo. Educación en declive. Corrupción cada vez más evidente. Problemas que muchos pensarían que son problemas que tienen todos los países latinoamericanos. Pero Costa Rica antes. No aparentaba ser así. Por lo menos. Hace unos años. Escándalos ya a nivel presidencial. Han habido y han impactado mucho a la población. Ha cambiado mucho el panorama. ¿Cómo hacemos para volver a creer en los políticos? ¿Cómo hacemos nosotros? Que yo creo que es lo más importante. ¿Cómo hacemos nosotros para ejercer más allá el control hacia los políticos? Pero más allá que nada más votar una vez cada cuatro años. Para eso es que nos sirve la internet. Nosotros pensamos que la tecnología es para contribuir a la humanidad. Es una herramienta y tenemos que utilizarla de la mejor manera. En nuestro caso, esta herramienta viene a llenar un vacío. En este caso, para estas elecciones no había nadie que estuviera dándole énfasis a una audiencia joven dentro de estas elecciones. Y es una audiencia de 18-35 años, personas de 18-35 años, que tienen 35% del padrón electoral. O sea, ellos fácilmente pueden definir cuál es el presidente que va a quedar. Y cómo va a quedar bastante distribuido el congreso, por lo menos. Entonces, es una oportunidad que tenemos de tratar de volver a meter a las personas dentro del interés en la política. Que no es nada más votar, sino cómo hacemos para nosotros poder ejercer un poder y poder solicitar rendición de cuentas. Primero es informar que la gente se interese y los resultados vendrán. En Costa Rica, el acceso a la internet y el acceso a dispositivos móviles se disparó hace 2-3 años. Aquí tenemos mucho potencial. Tenemos gente que no tiene computadoras, que antes no podía acceder a la internet. Ahora lo puede acceder a un precio muy cómodo. Tenemos más banda ancha. Más acceso a la información. Y hay unos datos muy interesantes que se desprendieron de las elecciones. Que nos dicen, la gente en las zonas más pobres, que ha empezado a tener más acceso a la información, a través de tecnologías de información, a través de periodismo, etc. Ha empezado a cambiar su voto. Ya no cambian por los mismos dos partidos que han estado gobernando hace 28 años. Esto nos lleva a nosotros a determinar, podemos intuir, podemos tener una pista de que esa información que está llegando a la gente, es la que está haciendo que ellos tengan otra perspectiva de las cosas. Ya digamos, el voto por tradición está bajando. Y está bajando por esos mismos escándalos que les digo. Es una situación que llegó a crear una ruptura. ¿Qué es lo que hace ojo al voto? ¿Qué es lo que llega a hacer ojo al voto? Queremos monitorear procesos electorales. Queremos no solamente monitorear elecciones presidenciales. Pero queremos también monitorear algo que va más allá, que es el voto, en este caso, el voto legislativo. Costa Rica es uno de los países que no tiene un sistema nominal. No sabemos por qué votó cada diputado. Podemos saber los números totales, pero no podemos saber por qué votó cada persona específica. Más adelante les muestro el club en el que está Costa Rica. Cuáles países son los que están con este mismo problema. Somos un grupo de organizaciones, no somos una ONG per se, sino que somos un grupo de ciudadanos y un grupo de organizaciones que queremos crear algo de incidencia. Ya pudimos, en nuestra primera fase, que ahorita les voy a mostrar, ya pudimos atacar al público joven, llegarle a ese público joven y con resultados sorpresivos. Pero ahora queremos ir más allá. Somos un equipo multidisciplinario. Y somos mucha gente. Aquí lo que tenemos son unas fotos donde son sesiones, reuniones donde estamos en planeamiento y demás. Y somos un equipo grande. Eso es parte de lo más complicado que hay cuando uno está trabajando en este tipo de organizaciones. Todos tienen ideas, todos quieren hacer algo, pero hay que centrar los equipos. Hay que definir un norte para tener los mejores resultados. Al principio empezamos y no teníamos un norte muy claro. Sí sabíamos qué era lo que necesitábamos, pero no teníamos esos objetivos claros. Entonces llegó esta señora que viene a la esquina superior izquierda. Ani Pérez, una excelente periodista con mucha trayectoria. Es de esas personas que no le deben nada a nadie. Entonces no le tienen miedo a nadie. Y eso es algo muy importante en esto. Porque la legitimidad es todo. Si no, lo que estamos haciendo no tiene sentido. Si perdemos la credibilidad en algún punto, ahí nuestro proyecto se puede caer. Más cuando estamos hablando de esos temas tan delicados. Nosotros estuvimos en muchas cosas. Dentro de las organizaciones que estuvieron involucradas, está la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande de Costa Rica. Una universidad estatal. Y que tienen varios medios de comunicación. Pero hasta entonces no había habido un solo momento en la historia de esos medios de comunicación, donde trabajaran en conjunto. Entonces esto fue también una ruptura para ellos. Es algo como ellos tienen muchos recursos y pueden hacer, no tienen muchos recursos financieros. Tienen muchos recursos para crear contenido, para informar a la gente, pero nunca se había hecho algo integral. Y eso es el punto más importante. Que tiene que ser algo integral. Nosotros aquí estábamos, el equipo de ojo al voto. Y a la misma vez estaba el equipo de las otras medios de comunicación. De la universidad. Y en el monitoreo de las primeras elecciones. Porque hubo dos rondas electorales para las elecciones del 2014. Esto es parte de la gente que somos. Parte de las personas que estamos involucradas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ojo al voto. Lanzamos una plataforma que quiere informar. Que quiere concientizar a la gente. Y quiere darle herramientas para que pueda tomar mejores decisiones. En parte Drupal es un repositorio de información. Tenemos artículos, tenemos reportajes. Pero vemos algo muy importante en este slide. Aquí tenemos información que hasta cierto punto uno puede tomar como información normal. Únicamente información periodística trasladada a un medio digital. Como somos una organización muy variada, ahorita estamos en este proceso. Estamos publicando información sobre el proceso actual legislativo. Donde informamos de una manera independiente. No tenemos ningún color político. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es mostrarle esa información a la cual la gente en otros medios no tiene acceso a una información clara. Esto es lo que tenemos en una primera instancia con Drupal. Tenemos un sitio informativo donde tenemos información relacionada entre sí. Uso de entidades. Tenemos uso de módulos programados personalizados. Custom. Utilizamos recetas para generar configuraciones. Y así crear una plataforma muy completa. También teníamos para la parte electoral del 2014. Mucho, mucho contenido. Tenemos, por ejemplo, el candidato Luis Guillermo Solís. Es actual presidente de Costa Rica. Tenemos una reseña que se le hace al candidato. A partir de tres personas distintas. Que tienen tres puntos distintos de ver la política. Izquierda, derecha, centro. Lo que sea. Tenemos mucha gente popular y que es generadora de opinión. A la que le gustó mucho la iniciativa. Y entonces pudimos desarrollar estos contenidos que son muy interesantes. ¿Cómo vemos a un candidato de izquierda desde los ojos de un periodista de derecha? Por ejemplo. Son puntos de vista muy diferentes. No es lo normal que vemos en un periódico de izquierda hablando sobre el candidato de izquierda. Eso es algo muy, muy importante que se hizo. Y esto abrió mucho los ojos. Tanto a nosotros como parte del equipo. Como a la demás gente que estaba viendo el contenido. Ahí veíamos los picos de visitación cada vez que salía la reseña. Cada vez que había un evento importante veíamos picos de visitación. ¿Qué hacer con todo el contenido que estamos generando? ¿Cómo podemos hacer para que la gente pueda ir más allá que solamente ver esta información? También tuvimos en estas elecciones muchas cosas muy particulares. El candidato oficialista que estaba, como quien dice, ya en su silla presidencial, renunció en la segunda vuelta. Pero eso nunca había pasado en Costa Rica. Entonces es una segunda vuelta que ya está decidida. Pero antes, antes de poder decir que ya estaba definido, los jóvenes empezaron a tener un papel mucho más importante y mucho más profundo. Creando videos, material que se viralizó. Se viralizó. Y tenemos el caso de estas dos muchachas. ¿Cuál es el costo de dar la cara? Eso es algo muy duro. Cuando uno es crucificado en los medios. Por dar la cara y por dar una opinión política. Entonces tenemos reportajes que van un poco más allá de solamente un comentario acerca de los videos o los contenidos. Además, creamos una serie de mapas donde tenemos información sobre los candidatos. En este caso, estamos viendo un mapa donde por provincia, aquí está Costa Rica y vemos cada una de las diferentes provincias demarcadas en el mapa. Donde podemos ver cada uno de los diputados elegidos. Ese es un mapa que se puede ver actualmente en el sitio web. Y aquí nosotros podemos entrar, filtrar por cada uno de los partidos políticos y ver información acerca de ese candidato en específico. Un lugar en donde uno puede llegar y revisar, verificar si quiere o no quiere votar por ese partido. En el caso de las votaciones legislativas, uno vota por un bloque. Uno no vota individual. Uno vota por un bloque. Hay que tener mucho cuidado, pero también hay que estar informado. Y es algo muy difícil cuando uno está siendo bombardeado en una campaña electoral con un montón de cosas. Tenemos otro mapa que es información relevante para cada una de las personas que viven en cantones específicos. Con datos que no necesariamente ellos conocen. Pero son datos que existen. Pero no están visibilizados de una forma entendible. Es algo complejo tomar datos. Porque los datos no significan información. Los datos son datos. Para que se conviertan en información necesitamos procesarlos y darles a la gente una herramienta que puedan utilizar. Entonces generamos visualizaciones de esos datos. Por cada una de las provincias. Y se pueden ver en este caso, datos sobre la población de Esparza, Punta Arenas. Y en este caso, datos sobre la mujer. Información que es complejo conseguir. Y aquí estamos mezclando muchas bases de datos. Y esto es un gran trabajo de curadoría que se realizó para poder mostrar estos datos. En otro de nuestros intentos por llegar al público joven, estuvo una creación de una trivia, una aplicación de Android. Que es una trivia política. Con muchos datos muy interesantes. Cosas que yo nunca en mi vida había escuchado. Y aquí teníamos otros problemas porque había gente que estaba molesta con esa información que estábamos dando. O gente que estaba molesta porque no salían tantas preguntas sobre su partido. O gente que estaba molesta porque decían que era información que no era verdadera. Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que hacemos. Hay que tener mucho control sobre esa información. Entonces, aquí ya estamos viendo una tendencia. No estamos hablando de plataformas. No estamos hablando de que Android es mejor que IOS. No estamos hablando de que Drupal es mejor que Wordpress. Aquí estamos hablando de otro nivel de cosas. Estamos hablando sobre información pura. Entonces, todas estas herramientas que estamos desarrollando, son para un propósito final. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, este es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos contribuirle a los jóvenes para que aprendan a tomar una mejor elección. No decirles por quién van a votar. Es decirles, aquí está su información procesada para que ustedes puedan tomar una mejor decisión. Entonces, tenemos herramientas que se realizaron como un comparador de propuestas. Y estas fueron de las cosas que a mí más me sorprendieron cuando estábamos en el proceso. Si nosotros vemos, cada una de las propuestas, a nivel temático, por cada partido, no son tan diferentes. Y no son tan diferentes, inclusive entre izquierda y derecha, o centro. Entonces, es muy difícil nada más tener un color y obviar las similaridades entre esas propuestas. Pero es algo que uno no sabe. Hasta que ya puede leerse las propuestas de cada candidato y cada partido, pero sin tener que procesarlo todo uno. Entonces, aquí estamos limpiando y seccionando toda esta información para que sea muchísimo más fácil y accesible para la gente. Después tenemos una herramienta donde podemos mover y comparar cada una de las propuestas. Es como ayudarle a la gente para que pueda. Y en un lenguaje en el que la gente ya está acostumbrada. Esto es la web. Esto es una página común y corriente. Nada más que tiene información muy específica. Tenemos otra herramienta que se llama ¿Quién piensa como yo? Una serie de preguntas que es como un test quiz que le hacemos a la gente. Y ellos responden todas sus preguntas. Y al final de eso tenemos un porcentaje de afinidad con cada una de las propuestas de esos candidatos. Lo más revelador es que no son, como les dije, no son muy distintas entre sí. Hay muchos números que a la gente le sorprenden. ¿Cómo si yo soy una persona que tengo una tradición súper centrada? ¿Cómo estoy tirándome a la izquierda con esas opiniones que estoy teniendo en este momento? Abre mucho los ojos. Hicimos otras cosas como despliegues personalizados para los días de las elecciones. En este caso tenemos un timeline que se va llenando con información que se va generando desde el sitio. Y lo mostramos en una interfaz interactiva. Obviamente toda la internet es interactiva. Pero lo mostramos utilizando AngularJS. Tenemos tiempo de refrescamiento súper rápido. Tenemos un preview de lo que pasa minuto a minuto. Tenemos un mapa de ubicación donde está cada diputado. Stream de audio y video. Links a redes sociales. Información relevante de redes sociales. Y tenemos acceso, como les dije, muy importante. Acceso para móviles. Para cualquier dispositivo a través de metodologías responsive. No es nada más que nuestro sitio va a ser muy bonito y todo lo demás. Que va a ser súper chivo cuando encogemos la ventana. Sino que ya es una cuestión de acceso a la información. Y todo esto gracias a que tenemos el apoyo de mucha, mucha gente. IVUS es una organización holandesa para que financia iniciativas de transparencia ciudadana. Y aquí tenemos el apoyo de las Naciones Unidas, Universidad de Costa Rica. Y un montón de medios que nos brindaron información. Centros de estudios políticos. Investigaciones de libertad y expresión para la libertad de expresión en la Universidad de Costa Rica. Si mezclamos todo esto, toda la información que está aquí. Que se nos dio para poder realizar este trabajo en ese momento. Estamos hablando de un valor de más de 250 mil dólares. Y nosotros no tenemos ni un 0.05% de presupuesto para realizar estas cosas. Hay que utilizar muy bien los recursos que tenemos. Si queremos en realidad poder incidir en algo. Esto fue la labor de la primera fase de ojo al voto ahora. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros por hacer? Ahora que ya acabó este monitoreo de esta fase electoral. Todos queremos más transparencia. Y necesitamos más transparencia si queremos controlar y poder ejercer más control sobre nuestros políticos. Queremos realizar open data directo desde el congreso. Y queremos hacer un monitoreo de votos del congreso. Que es, como les digo, algo de lo más importante. En este momento hay muy poco, hay muy poca información. Y es muy difícil hacer un conteo. Necesitamos ver un registro en PDF. Que ni siquiera está parciado para nada. Y ver un video para saber quién estaba sentado en qué momento dentro del congreso. Es sumamente difícil tener un conteo manual. Entonces, nos decidimos en realizar un API. Ahorita tenemos un API que está en desarrollo. Ahorita se puede consultar. Y tenemos cierta información que está dentro de nuestro sitio web. Que cualquier persona puede utilizar para crear sus propias aplicaciones. O alimentar sus propias aplicaciones. Y todo eso está en proceso. Aquí tenemos, esto es lo que vemos en un ejemplo. Que tenemos dentro del API. Aquí tenemos todos los actuales diputados. Y tenemos un montón de información que está aquí. Que cualquier persona puede meter dentro de sus aplicaciones. Aquí está la documentación. Está todo súper bien hecho. Súper rápido. Está hecho con Node.js y MongoDB. Y está hospedado en OpenShift. By Red Hat. Todo esto es parte de esta iniciativa que nosotros tenemos. Con muy poco presupuesto estamos tratando de incidir de una manera importante. En la generación del contenido en Costa Rica. Aquí tenemos otro ejemplo de la visualización de los datos que se pueden hacer. Esto es como quien dice un ejemplo de cómo se podría verlo. Que ustedes agarren con el API. Y exponerlo para la gente. Aquí tenemos una información sobre la Comisión de Absuntos Agropecuarios. Y aquí podemos ver un ejemplo de todos los datos que tenemos. Ahora, como les digo, ojo al voto, tenía una intención muy clara. Dijimos, necesitamos los datos desde adentro del congreso. No podemos nada más tomarlos nosotros, analizarlos y medio manejarlos aquí y por allá. Porque son datos muy delicados. No podemos nada más mostrar como una fuente oficial, un conteo manual de votos. Eso no es oficial. Y si hay un conteo erróneo, eso es muy delicado. Nosotros llegamos a la asamblea. Les propusimos nuestras ideas. Y todo el mundo es súper feliz. Todo el mundo quiere datos abiertos. Todos, cuando se habla de transparencia, todos quieren ser transparentes. Y todos quieren ser amigos. Eso es lo más interesante. De repente, ya no quieren ser amigos. De repente, ya no quiero. Me encantan los datos abiertos, pero es que no te puedo dar los míos. Ahorita estamos en un proceso donde tenemos que saber y determinar qué es lo que vamos a hacer. Es difícil porque necesitamos conseguir financiamiento, pero el proceso de mantener nuestros indicadores originales en este momento no se puede dar. Porque tenemos una traba. Y es una traba dentro del congreso. El directorio legislativo no aprobó darnos sus bases de datos por un tema de seguridad. Eso ni siquiera es un argumento en el que podamos creer. Entonces, como les dije al principio, aquí tenemos el club de Costa Rica. Esos son los únicos países en América Latina, donde no hay una votación nominal ordinaria. En todos los demás países, hay países inclusive que tienen sistemas ya automatizados. Donde el voto se toma electrónico, alimenta una base de datos y todos esos datos se pueden consultar. Pero en Costa Rica no. Y eso no debería ser así. Costa Rica siempre trata de ser un país muy pacífico, muy feliz. Pero nosotros tenemos que forzar a ir más allá en nuestras políticas de transparencia. Esto es lo que nosotros estamos tratando de realizar ahorita dentro de Ojo al Voto. Dicho todo esto, toda una descripción del trabajo que hemos hecho. El sitio es sumamente amplio. Hay muchas aplicaciones. Hay mucho contenido. Cada sección creo que podría tener hasta su propio estudio de caso. Porque son datos muy interesantes. Reportajes muy interesantes. Pero nosotros tuvimos una serie de descubrimientos. Que es al final lo que es más importante cuando hablamos de manejar grupos. Y manejar iniciativas ciudadanas que tengan que ver con este tipo de datos, información, etc. Como les dije, todos quieren los datos abiertos. Pero no los propios. Es muy difícil si no existe un marco legal. En Costa Rica no existe un marco legal vigente que diga que todos los datos son abiertos. Nada más sabemos que la información pública es pública. Y tenemos que solicitarla. Pero no existe una legislación que diga que se tiene que presentar la información nominal de los diputados, de sus votaciones, como un JSON. Que yo pueda agarrar, y pueda aparsear, y pueda mostrar, y pueda alimentar mis propias aplicaciones. Hay que tener un olfato y encontrar el momentum. Ese ritmo para poder hacer al menos el intento de tener gestiones en instituciones públicas. Porque la política cambia cada día, cada hora. Cada reunión que hubo, la política ya cambió. Tenemos que aprovechar oportunidades y aprovechar la gente que de verdad nos puede generar un cambio. Y es donde hay que trabajar mucho, y hay que trabajar mucho offline. Esto no es decir si el sitio es en Wordpress o si el sitio es en Drupal. Esto es si logramos los objetivos. Otra cosa importante, las redes sociales fueron un punto clave en las elecciones. No es tanto la sorpresa de que haya sido tan clave. Era muy evidente que si hay mucha gente que no tiene posibilidades de tener una computadora con acceso a internet de banda ancha y demás. Sino que el sitio nuestro funcionó para tener cierto tipo de información. Pero la mayoría de las personas que están dentro de la campaña política, que están dentro de la política, utilizan mucho las redes sociales para sus comunicaciones propias. Entonces, si tienes que estar en un lugar donde están los diputados, tienes que estar donde están las redes sociales. Ahí es donde hay controversias, chismes, etcétera. Todo ese montón de cosas que pasan, hay que estar dentro de las redes sociales. Casi que el Facebook se convirtió en un momento en el sitio oficial de Ojo al Voto. Ahí es donde pasa todo. Y podemos tomar e integrar muchas cosas de las redes sociales dentro de nuestro sitio web. Manatí, la labor de nosotros en Manatí fue ser una guía en esas aguas obscuras de bytes. ¿Cómo le decimos a la gente, a nuestro equipo? ¿Cómo le decimos? Mira, yo entiendo que vos querés esta funcionalidad. Pero no se va a poder lograr en el tiempo ni en el presupuesto que tenemos. Y no sabemos tampoco si va a tener un impacto tan grande. Ahí es donde todo lo que aprendemos día a día, trabajando con clientes regulares. Donde nosotros tenemos el poder de poder mantener el foco. Mantenernos enfocados en lo que realmente queremos. Y esto es de lo más importante. Reducir el uso de modas. Mira, me encantó el menú aquel que se vio. Súper lindo. No, eso no es lo importante. Si alguien tiene un capricho, detectarlo y de una vez, mira, no podemos hacer esto. Porque eso no llena nuestro objetivo. Disminuir el ruido, mantenerse enfocado. Gastar lo menos el tiempo en reuniones, etc. Y algo que les decía que es sumamente importante. No reinventar la rueda. Ya existen elementos que nos dan interactividad. Que podemos integrar dentro de nuestros sitios. No tenemos que generar todo un sistema para crear embeds de Twitter y Facebook. En nuestro sistema. Si ya tenemos, por ejemplo, un story file. Metemos todo en el story file y hacemos un embed dentro de nuestro sitio web. No tenemos que crear una red social dentro de nuestro sitio web. No lo ocupamos. Existen una infinidad de módulos que son para crear relaciones entre usuarios de follow. Tenemos mensajería. Tenemos naves privados. Tenemos chats. Tenemos un montón de cosas que podemos agregar en nuestro sitio. Pero de verdad es lo que necesitamos. De verdad es lo que necesita la organización. Ahí es donde hay que cuestionarnos. Nosotros tomamos varias aplicaciones. Rebel mouse. Story file. Y obviamente embeds de redes sociales. Y eso aumenta la visibilización de todo ese contenido que se genera fuera del sitio. Y podemos crear memorias, etc. Que podamos consultar mucho más adelante. Algo que es una realidad. No todo tiene que ser un Drupal. Y lo que debemos hacer es, si estamos hablando de comunidades, si estamos hablando de trasiego de esa información. De redes sociales, al sitio web y demás. No tenemos que pensar que Drupal es lo que va a hacer todo. Drupal tiene un funcionamiento muy específico. Se utiliza para muchas cosas. Pero no necesita hacerlo todo. Lo más importante es detectar qué es lo que más nos sirve. Qué es lo que nosotros necesitamos. Y cuál plataforma nos da lo que nosotros necesitamos. Obviamente Drupal en este caso, por ser un repositorio de documentos, información, relaciones de contenidos. Inclusive tenemos datos geográficos. Datos georeferenciados que más adelante, en las etapas posteriores de Ojo al Boto, queremos mapear con OpenStreetMap. Hacer cosas mucho más visuales de toda esa información que tenemos. Tenemos mucha información, pero necesitamos información complementaria para hacer todo eso. Eso es básicamente lo que queremos hacer con el congreso. Ahora, nosotros en Manatí no somos proveedores de un servicio. Para Ojo al Boto. Nosotros somos parte de Ojo al Boto. Como les dije al principio, si nosotros tenemos una empresa y nos encanta lo que hacemos, lo que queremos es hacer. Tener proyectos que nos encanten. Y poder contribuir a esos mismos proyectos. Nosotros somos los partners técnicos. La parte técnica del proyecto entero. No somos el departamento de TI cuando llaman, mira, es que no puedo subir una foto. Eso es algo muy distinto. Aquí lo que hace la diferencia es, si compartimos el propósito. Si no compartimos el propósito, no es el mismo resultado. No es el mismo compromiso que existe con la herramienta que se está generando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Ojo al Boto? ¿Qué es lo que sigue nuestro Roadmap? Tenemos muchas ideas y tenemos muchos objetivos. Pero tenemos que centrarnos en varias cosas. Obviamente financiamiento. Mantener vivo el proyecto. Ya que es un proyecto non-profit. Necesitamos buscar más fuentes de financiamiento. Ya estamos trabajando en eso. Ivos ha sido un partner nuestro súper importante. Es el que nos ha dado los grants. Que nos han dejado que el proyecto sobreviva. Y que continúe generando todas estas herramientas que le sirven tanto a los ciudadanos. Y estamos en busca de partners que puedan dar uso de toda esa información que estamos generando. No podemos nada más generar información y esperar que alguien la lea. Sino que si podemos generar un API. Y que los medios de comunicación más grandes lo puedan utilizar. Y contrastar contra sus datos. Ahí es donde está la ganancia. Los datos no son solamente datos, sino es información. Y muy importante. Ver si podemos tener información que nos puedan complementar. Con lo que nos dan los estadistas. Que puedan ver los contenidos que hemos generado. Y además, comparar con visualizaciones de datos propias. Que podamos contribuir y demás. Y hacer sistemas que sean mucho más interesantes. Tenemos otro proyecto que está en fase de prototipado en este momento. Que se llama Ojo al presupuesto. Tenemos un grant. Donde se nos dio la oportunidad de hacer un prototipo. Para análisis de presupuestos. Que pueden ser en realidad, podrían ser presupuestos de cualquier cosa. De una institución pública grande como una municipalidad, por ejemplo. Una universidad. Pero no sabemos si va a funcionar. Es algo interesante cuando podemos obtener un grant, inclusive para hacer investigación. Tenemos psicólogos. Tenemos gente de UX. Tenemos periodistas. Tenemos desarrolladores. Y gente front-end. Que en un equipo muy variado, puede decidir si de verdad la herramienta va a funcionar o no. En este momento no sabemos. Es claro que ocupamos analizar los presupuestos públicos. Pero también ocupamos una herramienta que funcione de verdad. Eso es el reto más grande. Tenemos un compromiso de continuar contribuyendo a OpenStreetMap. Nosotros estamos empezando a involucrarnos en el proyecto. Pero tenemos que ir más allá. Ahorita estamos en conversaciones con gente. Que nos pueda dar una guía y demás. Y ver qué podemos hacer con OpenStreetMap. Es una iniciativa súper bonita. Y es súper útil. No tenemos que depender de Google Maps y sus cambios de APIs y demás. Obviamente si OpenStreetMap cambia su API y eso es fuera de nuestro control. Pero si estamos involucrados, podemos contribuir mucho al proyecto. Y a la misma vez utilizar todo ese conocimiento para generar todas estas visualizaciones que tenemos en mente. Recientemente hicimos, para Amcham Costa Rica, una aplicación que se llama Mercado Ilegal. En realidad esto es un sistema que es Drupal como Backend, un frontend desacoplado. Lo que le llaman un Headless Drupal. Y podemos generar n cantidad de sitios diferentes, con dominios diferentes, para marcas que quieran tener un sitio propio en donde la gente pueda llegar y denunciar trasiego de mercadería ilegal. Me estaban falsificando mis camisetas, me estaban falsificando los cigarros, me estaban falsificando el alcohol. Y la respuesta ha sido, para nosotros sinceramente, sorprendente. La gente sí se apunta y la gente sí le interesa tener una voz. Todos estos son reportes que ustedes pueden ver actualmente, si entran al sitio. Y aquí van a ver fotos de cigarrillos, fotos del licor de contrabando, direcciones de donde es que está ese contrabando. En este caso, obviamente, el gobierno está interesado porque el trasiego de estos bienes implica pérdida de pago de impuestos. Y las empresas también les implica una pérdida de ganancia monetaria. Pero si nosotros tomamos esto, y lo transformamos en otra cosa, que tenga más que ver con municipalidades, por ejemplo. Que le permita a la gente denunciar y tener una voz sobre lo que tiene inconformidad en sus lugares donde viven. Entonces podemos crear algo que en realidad sí afecta la calidad de vida. También ocupamos tener alianzas con las municipalidades. Ya estamos hablando con gente relacionada. Con la que podamos crear un producto en el que sí tengamos un compromiso de parte de las autoridades. Y que al final de cuentas el producto funcione. Esto podemos armarlo y si nos dan plata y si nos dan tiempo, lo armamos. Pero si no tiene incidencia, entonces de nada sirve. El éxito está en este modelo. Cómo hacer el trabajo multidisciplinario. Cómo detectar esas herramientas. Cómo enfocarnos. No perder el norte. Y poder entregar productos que de verdad tengan una incidencia. Que sí funcione. Y ese equipo integral debe mantener un liderazgo, debe tener una organización, etc. Pero lo importante es eso, que sea integral. No podemos hacer un prototipo de ojo al presupuesto sin una persona que haga experiencia de usuario. Muy probablemente se va a poder utilizar. Y si lo hacen desarrolladores, todos sabemos que se va a ver feo. Pero no sabemos. Y probablemente funcione. Pero no sabemos si a la gente le va a interesar usarlo. Ese no es el propósito. Conseguir un equipo técnico que comparta el propósito. No es lo mismo tener un proveedor que tener un aliado. Y nosotros en este proceso, con ojo al voto. Lo que somos es un aliado, parte del proyecto. Muy profundamente estamos ahí. Todo este modelo. Cómo trabajamos, cómo funciona Drupal, open source, etc. Estamos reduciendo gastos. Y reforzando las acciones. Para poder generar esos objetivos. Para poder cumplir esos objetivos. No es lo mismo tener que pagar. Por cuatro servidores. Y después no poder pagar a los generadores de esa información. No podemos pagarle a los estadistas. No podemos pagarle a los periodistas. Aquí tenemos unas plataformas que nos permiten a nosotros. Actualmente a muy bajo costo. Poner nuestras aplicaciones. En este caso, Pantheon con Drupal. Y OpenShift con Node, MongoDB, etc. Para crear el API. Y así podemos fortalecer lo que verdaderamente es difícil. Que son los problemas humanos. Qué es el contenido. Cómo mostrar el contenido para que el ser humano lo pueda consumir. Cómo hacer, no necesariamente que se viralice, pero sí que se consuma. Aquí hay como una mezcla de un montón de cosas. No solamente el expertise de los comunicadores, de los psicólogos y demás. Sino que hay muchas cosas de mercadeo de por medio. De uso de redes sociales. Si no tenemos todo esto dentro de nuestro presupuesto, muy probablemente algo va a flaquear. Tenemos todo excelente, pero no hay visitas. Tenemos muchas visitas, pero no hay contenido. La aplicación está desactualizada, los datos no son. Esos son esos riesgos. Eso es ojo al voto. Es una iniciativa que aún continúa y continúan las organizaciones con el interés de abrir la información. Que sea pública para todos. Y obviamente mejorar una situación de un país que aunque es estable, es complicada. Siempre tenemos que buscar mejorar. Hay muchas charlas en Drupal.com que hablan de eso. No podemos nada más, ya tengo mi SAS listo y perfecto. Pero no podemos parar de mejorar nuestras cosas. Tenemos que continuar mejorando la situación en la que vivimos, en la que trabajamos y demás. Esto es nuestro grano de arena. Conojo al voto en el caso de Costa Rica. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Algo que quieran hablar. Experiencias similares. Si trabajan en ONGES o instituciones. Alguna cosa. Bueno, ya tienen. Ah, sí. Es un comentario, me sorprendió que, y hablando como medio tico, porque viví en Costa Rica nueve años. Que Costa Rica está en un club, que si no me equivoco es Costa Rica, Panamá, Venezuela, República Dominicana y un país más feliz. Solamente esos cinco países tienen esa política o no política. Me parece muy interesante. Y yo creo que la mayoría de los ticos no sabemos. Yo no tenía la menor idea. Yo pensaba que todo eso estaba en la gaceta. Que es el órgano del congreso. Muchas gracias. Eso es parte del problema. Uno siempre da muchas cosas por sentadas. Uno dice, no, me imagino que alguien más se está encargando de eso. ¿Quién lee la gaceta, por ejemplo? No lo lee la… Yo no la leo. Sí, sale en PDF. Los diarios también están en PDF en web. O puedes tener una interfaz donde haces… Eso es flash para cambiar de página. Pero eso no es… Igual. Son datos, pero no es información. Cómo hacemos para verdaderamente, no solamente hacer que esos datos existan. Sino cómo hacer que la gente sepa que esos datos no existen. Y cómo crear una necesidad para que esos datos la gente los exija. Obviamente es con información. Y haciendo claro que hay cosas de las que ni siquiera nos dan acceso. Algo tan simple como las votaciones de las leyes. No podemos saber si yo voté, si yo soy un votante cristiano y tengo dos diputados cristianos. Cómo sé si ellos están votando como yo quiero. Ellos te van a decir, puedes ir a la asamblea. Te puedes sentar las cuatro horas que dure la sesión. Y puedes… Salgo feliz. Perdí todo el trabajo de la tarde. Pero estoy viendo que mi legislador designado está haciendo el trabajo como yo quiero. Esas son las cosas que estamos tratando de cambiar. Es difícil. Pero las cosas difíciles son las que cambian cosas grandes. No cambian cosas pequeñas. ¿Alguien más? Como esta charla va a estar en YouTube y va a estar en los slides en PDF, nos pueden contactar. EstudioManatee.com. Nos podemos hablar en Twitter. Y vamos a estar mañana también aquí en el CodeSprint. Por si quieren hablar de alguna cosa, dudas y demás técnicas que tengan. Muchas gracias.